Damos comienzo entonces a esta sesión que, como les indicaba, tiene varios espacios, la inauguración, la introducción, dos mesas redondas, una sobre integración regional y otra sobre sostenimiento de ingresos, transformación del mercado laboral, igualdad de género y pacto fiscal y un cierre y conclusiones del programa. Y comenzamos con la intervención de Yolita Budkevietne, directora para América Latina y el Caribe de la Dirección General de Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea. Adelante, Yolita. Muchísimas gracias. Es un placer para compartir estas algunas minutitas conjuntamente. Encuentro muchos amigos. Buenos días a los panelistas que nos acompañan desde América Latina y el Caribe, ministro Miguel Serajaton, ministra Silvia Lara, secretaria ejecutiva Alejandra Moramora, directora Mercedes D'Alessandro, directora ejecutiva Enira Quiteño, directora ejecutivo Adrián Bonilla y mi amigo secretario ejecutivo Mario Chimoli. Y buenas tardes a los panelistas europeos, directora Radia Ujani, directora mi compañera Ana Terón, secretaria ejecutiva, muy querida Antonella Cavallari y mi colega de la DG Empleo Álvaro de Oña. También quisiera agradecer cada uno de ustedes por su participación porque necesitamos dar, acordar un poquito de tiempo para reflexión. Tengo que quitar un poquito estas pantallas con los correos para pensar. Aquí ustedes nos permiten tener hoy este intercambio de carácter realmente bi-regional y de altísimo nivel. En esta semana que empezó con 8 de marzo, noto también la preponderancia de mujeres en los paneles. Saludo también a todas las personas que se han conectado desde ambas regiones y agradezco al equipo de Euro Social Plus para la organización de este webinario para dar a nosotros esta oportunidad. Sí, Fernando lo dijo, ha transcurrido un año desde el inicio de la pandemia de COVID-19 que nos ha golpeado a todos, tanto en Europa como en América Latina, el Caribe, aunque todavía hoy las consecuencias humanas y económicas de la crisis sanitaria son difíciles de sopesar. No hay duda de que ésta ha dejado el descubierto desigualdad. Muchos webinarios, encuentros, hablaron de las consecuencias de la crisis, del impacto sobre las desigualdades, pero la integración de la cohesión social en las agendas de recuperación queda bastante por determinar. Sobre todo que a medida que el tiempo pasa, nos damos cuenta de su importancia y de la dificultad a ser operacional esta transversalización. Para ayudarnos en esta tarea, se debe subrayar que estos tiempos difíciles también han desencadenado a ambos lados del Atlántico innovaciones que nos permitan avanzar hacia la consecución de la Agenda 2030 sin dejar a nadie atrás. La Unión Europea apuesta por una reconstrucción que preserva el medio ambiente y aprovecha al máximo las nuevas tecnologías, manteniendo al mismo tiempo su firme compromiso con la inclusión social y la justicia. La transición verde quiere ser justa, inclusiva y la brecha digital debe mitigarse. Contemplamos un escenario de recuperación en el cual las agendas ambiental, tecnológica, productiva, pero también social se articulan plenamente. Esta visión se aplica a todas las políticas internas europeas y también a las alianzas internacionales de la Unión Europea, en particular con una región de ideas afines como es América Latina. Estamos convencidos que la gestión de esta crisis se debe dar bajo una lógica de apoyo mutuo. A la interna, Unión Europea ha movilizado todos los medios a su disposición para ayudar a los Estados miembros a coordinar sus respuestas nacionales. En un momento, nuestro colega de empleo nos contará más. A la externa, se aplica la misma lógica de coordinación de las respuestas por nuestro compromiso en apoyar la gestión y la recuperación por COVID-19 en el espíritu equipo Europa, uniendo las esfuerzos y los recursos de la Unión Europea conjuntamente con los Estados miembros, añadiendo otros actores relevantes, tales como los bancos de desarrollo y nuestros amigos que representa aquí Mario de la Cepal. La diversidad de experiencias de nuestros Estados miembros, nuestra red de socios y los programas de cooperación con Eurosocial Plus desempeñan un papel importante para permitirnos concretar esta visión. Los tiempos llaman más que nunca alianzas fuertes. La cumbre ministerial informal de diciembre en Alemania de 2020 ha marcado un paso más hacia una alianza UELAC cada vez más estrecha. También muestra este vacío que no podemos dejar cinco años sin hablar entre nosotros a más alto nivel político. Nuestra dirección general, por ejemplo, ha cambiado de nombre hace un poco más de un mes, justamente para dejar obvio que al corazón de nuestro mandato están las alianzas mutualmente beneficiarias. La Comisión Europea ha adoptado en febrero su estrategia para un multilateralismo renovado e inclusivo. Hoy aparece aún más evidente que ningún país logra encontrar solo soluciones a esta crisis en un mundo que es cada vez interdependiente. Reconstruiremos mejor si adaptamos una mentalidad solidaria, aunando fuerzas, compartiendo experiencias y buenas prácticas, encontrando consensos y elaborando agendas regionales e internacionales. En este contexto de solidaridad solo puedo destacar la iniciativa de este seminario biregional promovido para Eurosocial Plus, tratando una vez más de desplegar una de sus principales funciones, compartir las lecciones aprendidas, buenas y menos buenas, y fomentar el diálogo entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe, para fortalecer nuestra asociación estratégica. Espero que de este encuentro emerjan ideas innovadoras que contribúen a la resiliencia de nuestras sociedades, resiliencia en el sentido de cohesión social también. Mil gracias y buen éxito a todos. Muchísimas gracias, Yolita, por esta introducción y por esta bienvenida. Tiene la palabra ahora Ratia Ujani, directora del Departamento de Gobernanza, Justicia y Derechos Humanos de Expertise France. La señora Ujani va a hablar en inglés. Tienen abajo un botón que les permite acceder al canal de interpretación simultánea. Adelante, Raya, por favor. Muchas gracias. Hola a todos. Sorry por cambiar a inglés, pero mi español no es suficiente suficiente para hablar a todos en esta lengua. Muchas gracias, Yolita, por esta muy poderosa mensaje. Y te uniré completamente cuando hablas de desarrollar una cultura de solidaridad. Y es el espíritu, el espíritu de la Eurosocial Programme. Así que estoy muy feliz que usted realmente stressede este concepto de la cultura de solidaridad. Unfortunately, Mr. Conant, who is the Director General, the Deputy Director General of Expertise France, who was supposed to be there today, apologizes. He has another meeting, but he sends us his warmest greetings for this meeting. I'm very glad to be in this webinar today, a few days after the 8th of March, and to talk about social cohesion and the recovery agendas post-COVID-19 in Latin America. My greetings to all the participants and speakers, and a kind regard to Anna Teron from FIAP and Antonella Cavallari from ILA. I'm very happy to see that with Yolita, we are four women, four women in directorial posters and positions, and I'm very happy that we are representing our institutions. According to the joint statement by the High Representative Vice President Josep Borrell and Commissioners Jutta Urpalainen and Yanesh Léarnik during the pandemic, the EU will continue to work with all partners, including civil society and the private sector, to promote gender equality and women empowerment and build a better future for all. Women and girls must be at the center of our global effort. This has been reinsured by the European Parliament in this gender perspective in the COVID-19 crisis and post-crisis parent that has been adopted. As well as the Gender Action Plan No. 3 that has been adopted. As I said, a few days after the 8th of March and one year after the beginning of the pandemic, I would like to stress a few points that are of importance. First of all, it's not possible to work on improving social cohesion in Latin America without empowering, protecting and improving women. I think of this, we all agree. Nowadays, this challenge is more important because of the COVID-19 and not only because of its effects on public health, but also for the impact of the government restrictions to activities in order to reduce the impact of the pandemic. And they had to develop a strategy to adapt the interventions to the new normality and restrictions, but also to help Latin American governments to respond urgently to the current problem during the pandemic. In this context, it is vital to work on how to improve social cohesion in the two sides of the Atlantic Ocean. Policymakers from Europe and Latin America can reinforce the bi-regional partnership through a close work on social cohesion. It's a key moment for discussion, but also for action to avoid losing more development. European societies have developed a common acknowledgement on the importance of public responsibility on maintaining and ameliorating living conditions and equal opportunities for women and men. Social cohesion must be addressed as a multidimensional approach, and this must be our objective. It is true there is no unique European social model. There are 27 different models. Euro social seems to be, on the contrary, the unique platform to link these different practices, experiences, and models with the Latin American institutions. An example of this powerful tool is the More Europe strategy that the program has developed. But let's back to the current situation. As in Europe, but in a different proportion, Latin America, it is still suffering from the pandemic. It seems to be a key moment in history for our two regions. We can build up together new cooperation and partnerships in order to tackle together the global new challenges, not only COVID-19, but also the climate change. We have to confront together this health, economic, and social crisis from a multilateral point of view and a multi-stakeholder approach. The next decade must be more clean, fair, and inclusive for all kinds of citizens and genders. The social contract is at stake. Demonstrations and citizens' movements ask for new rules in the game. Women all over Latin America ask for more protection, more support, and of course, for true engagement of states on fostering their rights. Do not let girls and women behind, particularly vulnerable women due to the lack of access to health care, including sexual reproduction and the vulnerability to gender-based violence. And early marriage or forced marriage, employment status, lack of access to education, extreme poverty, and hunger. Remember, note that in many matters, countries' women are employed in feminized sectors, such as the government industry and food production, which have been hardest hit with knock-on impacts to their families and communities, poverty levels, and the economic independence and health and safety of women and girls. Eurosocial can act as a facilitator in order to improve the international cooperation between Europe and Latin America to reach a positive policy mix with true impact on social cohesion and social inclusion. Gender equality must be the center of this policy mix. We cannot work on social cohesion if we do not take into account more than the half of the Latin American population. Furthermore, we might assist to a new wave of social and economic public policies that will aim at modernizing and enlarging the current welfare conditions of the Latin American societies. However, it is important to discuss at least four important elements, and I hope that we will discuss them during this meeting today. What would be the important reform in order to improve social contracts in Latin America? Where are we going to find the proper financial resources that will finance these policies? How can we improve public sector capacities for a more efficient implementation? How to reach and include the civil society and the private sector in this dynamic? Of course, there are major issues even more important in three days after the 8th of March. The role of women in this recovery. Women and girls are a priority group in our coronavirus response and recovery plan. We need to highlight that men's training gender equality needs to be at the core of every recovery plan. The next step, to be sure, not to get back to business as usual, as they were before the pandemic. On the contrary, this is an opportunity to build up a new social contract, a new social and economic environmental balance. And of course, to be sure that our democracies are based on parity and equality between women and men. In this webinar, we will debate about how regional integration will be useful for recovery and improve resilience. How can we transform the labor market to ensure gender equality and fiscal sustainability? And of course, how international cooperation will help Latin America through resilience and social cohesion? We have to underline that we will discuss from a European and Latin American perspective. We can learn from each other and this webinar is the best example. Thank you for your attention. And now I would like to give a floor to Fabian Repetto. Fabian, the floor is yours. Fabian, te voy a dar un segundito enseguida la palabra y compartirles un par de notas. Sí, les rogaría que aquellos que van a intervenir en este panel puedan encender su cámara y el resto de participantes puedan apagarlas para que tengamos una buena producción del evento y una buena visión en cada una de nuestras compus. Fabian, es tu turno. Tienes 40 minutos para desarrollar esta mesa redonda. Adelante, Fabian. Muy bien. Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias a los organizadores por permitirme moderar tan importante panel por el tema. Por las instituciones presentes y por las personas que representan a esas instituciones. Así que, sin duda alguna, creo que va a ser muy provechoso estos 40 minutos para avanzar en el diálogo bi-regional. Primero que todo, quiero plantear muy rápidamente cuáles son los objetivos que los organizadores se han propuesto para esta mesa. Por un lado, visibilizar la relevancia e importancia de la integración regional como proceso que, esencialmente, fortalece la resiliencia de los Estados miembros de cada organización regional. Identificar ámbitos y nudos críticos que permitan abordar de forma inclusiva la fase de recuperación post-COVID, un tema del cual ya se ha hablado, de manera ventajosa a partir de dinámicas de integración y o multipaís vis-a-vis dinámicas bilaterales. Creo que es un tema también muy importante. Un tercer objetivo tiene que ver con extraer una visión regional sobre la demanda de nuevos pactos sociales en América Latina. Un tema que también, obviamente, tiene que ver y impacta en la Unión Europea el tema de los pactos sociales, que son también pactos políticos y pactos fiscales. Valorizar la pertenencia de una alianza bi-regional, Unión Europea, América Latina y el Caribe, fuerte y estratégica, y también de una cooperación en clave regional, por ejemplo, para contribuir a procesos de integración regional, marcos comunes de política, etc. Y eso implica, sin duda alguna, poner en valor programas regionales como Eurosocial Plus, etc. En ese sentido, yo quisiera presentar rápidamente a los cuatro panelistas, las y los panelistas que nos acompañan en esta mesa redonda. Voy a mencionar a cada uno de ellos con su pertenencia institucional, de hecho está en la pantalla que estamos revisando, con lo cual no hay mucho más que explicar. Ana Terrón, Álvaro de Oña, Mario Simoli, Janina Quiteño, las pertenencias institucionales están ahí presentes. Y entonces vamos a tener unos diez minutos para cada uno de los panelistas, como máximo. Yo voy a jugar un rol típico de abogado del diablo y malo de la película, poniendo dos minutos en su momento y cero cuando esté realmente el límite terminado de los tiempos. Les pediría, por favor, el respeto al tiempo, porque tenemos una agenda muy cargada a lo largo de este encuentro bi-regional. Entonces arrancaría pidiéndole a Ana Terrón, directora de FIAP, algunas reflexiones en torno a dos preguntas que por supuesto están fuertemente imbricadas entre sí. Por un lado, cómo las agencias de cooperación de los Estados miembros pueden acompañar los esfuerzos de recuperación post-COVID en América Latina. Y una segunda pregunta de qué lecciones se pueden sacar y capitalizar en este año de crisis COVID para mejorar el apoyo a procesos regionales en América Latina. Ana, todo tuyo. Ahora sí me escuchan. Muchísimas gracias. Gracias a Fernando por cederme la palabra. Gracias a los compañeros del panel. Mario, Yanira, un placer estar aquí con todos ustedes. Hay una primera cosa que querría decir en relación a qué podemos hacer las agencias de los Estados miembros. Me gustaría centrarme, focalizarme en lo que estamos haciendo, en lo que estamos haciendo. Radia lo ha explicado también muy bien y Antonella también lo va a hacer. Las agencias estamos involucradas en un programa como Eurosocial y que estamos trabajando en algo muy específico, que es el trabajo común conjunto en términos de experiencia, de intercambio entre expertos públicos. Y me quiero focalizar en esto y ponerte en valor la idea que está en el reglamento del próximo instrumento financiero con el que vamos a trabajar los partenariados internacionales, la acción exterior de la Unión Europea, de intercambio entre servidores públicos, intercambio de conocimiento, intercambio de experiencias y intercambio al final de expertise pública. Y lo quiero hacer así para poner el acento en estas dos cosas. En primer lugar, conocimiento y experiencia. En segundo lugar, servidores públicos y por lo tanto centralidad de las políticas públicas. Y en tercer lugar, alianza entre la Unión Europea y los países de América Latina. Porque creo que son dos partes del mundo donde realmente esa modalidad de trabajo conjunta, aquí es una de las muchas que va a estar en el marco del enfoque Equipo Europa, de la cocreación, del trabajar juntos mejor. En esas dos partes del mundo, en América Latina y en la Unión Europea, esa agenda con lo público en el centro tiene más valor que en ninguna otra. Porque al final, con todas las diferencias, no se trata de que, como decimos a veces de una forma muy tópica, que compartimos valores, etcétera, que también, sino que aspiramos a una solución democrática de los problemas que tenemos, aspiramos a una política que cohesione, que apoye a las personas, a los individuos, y que por lo tanto se desarrolle en un marco de asegurar los mínimos, asegurar la dignidad y, por lo tanto, asegurar desde lo público ese desarrollo de cada uno de nosotros. Creo que hacer esto entre Europa y la Unión Europea, perdón, entre la Unión Europea y América Latina, tiene mucho sentido, también porque pone sobre la mesa, y con esto me gustaría contestar un poco ya a la segunda pregunta, pone sobre la mesa la idea del trabajo regional, y en ese caso el trabajo biregional, y los programas como Eurosocial y otros en los que participamos, pone sobre la mesa el enorme valor que tienen para ver, para trabajar desde la demanda, pero desde las mejores prácticas de todos, temáticamente y geográficamente, como nos hemos predispuesto a hacer desde la Unión Europea. Nosotros, desde luego, tenemos tal vez dos elementos que nos caracterizan como FIAP, como Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas. La una es el diálogo sobre políticas. Y el diálogo sobre políticas, ¿por qué? Porque nos permite bajar al terreno, ver qué estamos haciendo, ver cómo lo estamos haciendo, intercambiar de verdad y la movilización de expertise pública, ¿no? Se retroalimentan y además ambas tienen y deben tener un impacto hacia arriba, hacia el debate político, hacia el diálogo político y el debate político en cada uno de los países y el diálogo político interregional, sobre qué hacemos, sobre cómo lo hacemos y sobre cómo mejoramos, ¿no? La pandemia, y esa es una de las lecciones de la COVID, nos indica que las vulnerabilidades cada vez más son de todos. Yolita hablaba de cómo queremos salir de esto, ¿no? ¿De con qué agenda? Bueno, pues con una agenda que o la compartimos con la mayor parte del mundo o no tendrá sentido, con una agenda de desarrollo inclusivo. Y ahí, la lección que hemos aprendido, y no les quiero aburrir con technicalities, durante esa fase COVID y post-COVID, es que a través de instrumentos como Eurosocial y a través de ese intercambio permanente en el ámbito de lo público y entre servidores públicos con el apoyo, como me preguntaba antes en la primera pregunta, con el apoyo de las agencias involucradas, podemos actuar muy rápidamente. No estamos, como se dice en mi país, en el bla, bla, bla. Estamos haciendo y el tener esta maquinaria engrasada nos ha permitido, pues a través del diálogo en mesas COVID, a través de otros instrumentos, podemos reaccionar muy, muy, muy rápidamente. Creo que a veces, mire, y déjenme compartir con ustedes algo, porque he empezado esta, justo como uno tiene el teléfono al lado para que le vayan pasando los colaboradores, como él se ríe los mensajes, me ha llegado uno que me ha hecho empezar un poco descolocada, ¿no? He recibido el primer mensaje de una familiar a la que hace menos de 48 horas, que además adoro, la llamaron de un hospital público para decirle que el riñón que esperaba estaba disponible y me acaba de escribir. Es su primer mensaje, despierta. ¿Qué les voy a decir? ¿Qué les voy a decir? Cuando uno se pregunta qué es cohesión social, pues es que en medio de esta pandemia uno tenga la seguridad de que lo público, cuando está en riesgo su vida, cuando está ella en riesgo, va a reaccionar, que va a recibir una llamada así, sin pasar por delante de nadie, sin pasar después que nadie, y que va a tener una oportunidad. Eso en medio del COVID. Esa experiencia, esa realidad, yo creo que es la que debe guiarnos, debe hacernos avanzar y debe decirnos que vale la pena continuar, que la cohesión social, que lo público es fundamental y que hemos descubierto que somos todos vulnerables y que solo trabajando conjuntamente podemos avanzar. De verdad que lo creo, creo que eso es más posible que en otro lugar entre la Unión Europea y América Latina y aquí estaremos para continuar. Gracias y perdónenme esta excursión, pero bueno, también estamos todos solos en casa y uno necesita compartir las buenas noticias también, además de las malas. Gracias. Muchísimas gracias Ana, no solamente por atenerte al tiempo, sino también por incorporar aspectos de la propia biografía para pensar juntos toda la cohesión social. Quiero cederle ahora la palabra a Álvaro de Oña, representante de la Dirección General de Empleo de la Comisión Europea. Y Álvaro, tengo para ti también dos preguntas, Marco, para que tú referencias a partir de ahí las respuestas. Por un lado, ¿cuáles son los lineamientos principales de la estrategia de recuperación en la Unión Europea en términos de políticas de cohesión social, generación de empleo, inclusión y resiliencia? Y una segunda pregunta, obviamente imbricada con la anterior, es por qué es importante una respuesta mancomunada y conjunta como Unión Europea. ¿Qué valor añadido aporta la integración europea al proceso de recuperación, más allá del apalancamiento de los fondos de recuperación? Por favor, Álvaro, tenés diez minutos para reaccionar. Bueno, muchas gracias, Fabián. Buenos días en Latinoamérica, buenas tardes para Europa. Y muchas gracias a todos los socios de Eurosocial y en especial a los compañeros de FIAP que organizan este evento por darnos la oportunidad de participar. También tengo que mencionar que, bueno, normalmente mi director, que es responsable de la política de movilidad laboral en la comisión, habría participado con gusto. Por desgracia, justo coincidió con otra reunión con el comisario, por lo cual vengo yo en su representación. Pasando rápidamente a la temática. Bueno, cuando nos llegó la invitación, lo primero que tenemos que decir, que estamos un poco aliviados, que no nos pregunte por las vacunas y que pasemos directamente a temas que parece que dan una perspectiva más positiva. Y, bueno, he utilizado algunas infografías de apoyo que le mostraré en un momento, porque, bueno, puede ser un poco complejo el número distinto de iniciativas que se han adoptado desde el punto de vista de la Unión Europea. En primer lugar, lo que hay que saber en respuesta a la crisis y, sobre todo, con la dimensión social y de empleo, es que ha habido dos enfoques. Uno y el primero, era una respuesta urgente a corto plazo para limitar los efectos más nocivos de la crisis, sobre todo en términos de empleo. Y esto es algo muy positivo y creo que también muestra un aprendizaje de crisis anteriores en el que el sentimiento de una reacción rápida y conjunta, combinada, era muy, muy importante en este caso. Pues en el caso de la COVID, el año pasado se aprobó un instrumento de emergencia de apoyo a los servicios públicos de empleo de todos los Estados miembros que lo requieran para financiar medidas de reducción de jornada, reducción de tiempo de trabajo y poder mantener el mayor número de gente en empleo durante la crisis. Evidentemente, esto es algo que funciona durante un periodo delimitado y, al mismo tiempo, ha habido una reflexión muy importante sobre medidas estratégicas a medio y largo plazo. Y como resultado de esas negociaciones, hay un plan que se llama el Next Generation EU y que va en par a las perspectivas financieras de la Unión Europea para los próximos años. Y una de las medidas esenciales de ese plan son planes de recuperación y resiliencia. Entonces, les voy a presentar brevemente una infografía para que vean un poco más claramente en qué se traduce estas medidas. Y así... Si pueden ver la pantalla, me confirma, Fabián. En primer lugar, la respuesta al apoyo inmediato... Ok, muchas gracias. La respuesta al apoyo inmediato a la crisis. Bueno, hay un fondo común que se creó con 90.000 millones de euros. ¿Y cómo se financió esto? Bueno, simplemente la Comisión Europea emitió bonos en los mercados financieros a condiciones más ventajosas. Y esto va en respuesta a una de las preguntas que me planteaste también. El valor añadido de trabajar como conjunto, como grupo y no como estados individuales. El rating de la Comisión en este caso es mayor que el que pueda obtener los estados miembros. Y la Comisión Europea, el acceso a estos fondos, se hacen disponibles los estados miembros, que así lo requieran, mediante un préstamo con condiciones muy ventajosas. A largo plazo, los planes de resiliencia y de recuperación son una combinación también de préstamos y subvenciones ligadas a ciertas condiciones, que entró en febrero, ahora precisamente entró en vigor en febrero de 2021, por el Consejo de la Unión Europea. Y incluye una serie de reformas e inversiones en sectores estratégicos que deben darse hasta 2026. ¿Cuáles son las prioridades? Bueno, efectivamente, como se mencionó antes, la Unión Europea ve en esta crisis también una oportunidad, una oportunidad para desarrollar tanto una economía sostenible y verde hacia el futuro y aprovechando las tecnologías digitales. Por supuesto, con un fuerte componente de cohesión social y de atención a grupos vulnerables. En total, se estima que con este programa se pueden crear hasta 2 millones de puestos de trabajo adicionales hasta el 2024. ¿Cuáles son, y para ser un poquito más concreto, algunas de las iniciativas que se pueden contemplar mediante estos programas de recuperación y resiliencia? Bueno, van desde apoyo al desarrollo de energías renovables, la eficiencia energética de edificios, de tecnología, todo lo que es modos de transporte sostenibles, eficientes y también de la parte de conectividad, de tecnología en cloud, modernizar la administración pública europea y modernizar las administraciones de los Estados miembros y una agenda de desarrollo de capacidades y de reciclaje de capacidades porque evidentemente se espera que haya una transformación de los mercados laborales y esto lleva asociado un esfuerzo de apoyar mediante el desarrollo de las habilidades necesarias. Dejo aquí la infografía, están a disposición más tarde si lo desean. Solo mencionar, es muy importante en este proceso de recuperación y resiliencia, los Estados miembros tendrán que hacer planes nacionales para acceder a esa financiación y también con un esfuerzo coordinado se plantean reformas que perciban cambios estructurales. Esto se hace mediante un marco acordado en común por todos los Estados miembros de la Unión Europea con un reglamento y unas orientaciones y con prioridad de gasto predefinida como he mencionado en transición verde y digital pero con un fuerte énfasis en la inclusión social y de no dejar nadie atrás evidentemente. y bueno, una cosa importante es que se asume con fuerza la solidaridad entre países. Vemos que esto puede ser una etapa más en el proyecto de integración europea y dentro de las políticas o del ámbito... Hay distintos consejos que están respaldados por la CISTE pero con una visión de unidad, de unicidad... Perdón, perdón, ahí hay un micro abierto a ver si lo podemos cerrar. Perdón, Álvaro. Nada, no se ha ido así. Tiro de mi parte de la... Perdón. Vale, gracias. Adelante, Álvaro. Para complementar esto, bueno, esta es la respuesta a la crisis. Aparte de esto, evidentemente, la Convención Europea y la Unión Europea tenían sus prioridades y un programa de trabajo que había establecido con las perspectivas financieras que va a un plan multianual hasta el 2027 en términos de cohesión social, de empleo, de fortalecimiento del tejido social, hay lo que se llama el Pilar Europeo de Derechos Sociales y justo la semana pasada se lanzó un plan de acción para dar forma a este Pilar de Derechos Sociales con iniciativas que van desde, bueno, todos los grupos vulnerables, hay una nueva estrategia, por ejemplo, para personas con discapacidad, hay una garantía joven, se planteó una garantía del niño, desarrollo de competencias, etcétera. Por supuesto, también los planes de desarrollo de igualdad de oportunidades con enfoque transversal. En términos de empleo y cohesión social, ya voy terminando, que entiendo que el tiempo se va acabando, es importante reseñar que, bueno, como mencioné antes, el actual de reducción de jornada que fue obligatorio y, bueno, ha habido un impacto muy fuerte en Europa, sobre todo, como en el resto de Latinoamérica también, en el sector hostelero, ciertos sectores que están expuestos al público, que sufrieron un impacto muy fuerte, el impacto de tener este nuevo instrumento lo que hizo fue paliar muchos de los efectos más graves de la crisis. Entonces, desde una estimación de tasas de desempleo que eran muy negativas las perspectivas para finales de 2020, se consiguió limitar en gran medida este impacto con una diferencia bastante más pequeña de la estimada inicialmente, en torno al 1% en el global de la Unión Europea, con lo cual, esto es una prueba de que la respuesta inmediata de la crisis ha tenido resultados que he esperado. Y solo terminar, ¿por qué es tan importante esa respuesta conjunta de la Unión Europea a nivel de grupo? Bueno, porque la Unión Europea ya es un proyecto con un alto nivel de integración, hay una libertad de personas, de trabajadores, de bienes y servicios y capitales y evidentemente una situación adversa en uno de sus Estados miembros acaba afectando al resto del conjunto, esto es algo que se ha entendido ya y que es un paso más en el aprendizaje de esta integración europea. Para el futuro también, esto puede dar lugar, por ejemplo, en los planes de inversiones para financiar este esfuerzo que se pueda revisar el sistema fiscal y por ejemplo se están estudiando nuevas tasas mediamentales que pudieran ayudar en la financiación de esas medidas. Y finalmente, con respecto a Latinoamérica, solo por nuestra parte añadir que, bueno, nosotros seguimos comprometidos en ayudar iniciativas como Eurosocial, trabajo con organizaciones internacionales y sobre todo con la OIT para promover el trabajo decente en distintas dimensiones y esto aporta tanto la creación de empleo, la protección social, derechos y convenciones fundamentales y gobernanza en diálogo social y por supuesto con igualdad de género y no discriminación como asuntos transversales. Nada más, si tiene alguna pregunta o si quiere información adicional estaré encantado de ayudarle. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias Álvaro. No te hemos preguntado de las vacunas así que podemos avanzar al otro ponente que nos compete hablar con Mario Simoli, Secretario Ejecutivo Adjunto de la Cepal. Mario, bienvenido. Te queremos hacer dos preguntas disparadoras. Por un lado, ¿en qué medida es estratégico y pertinente volver a poner sobre la mesa la cuestión de la integración regional en América Latina en estos momentos de recuperación post-COVID? Y una segunda pregunta donde la Cepal ha hecho escuela en América Latina que tiene que ver con el tema de los pactos sociales de los cuales se vuelve a hablar en América Latina. ¿Qué condiciones se tienen que dar para que en este momento tan complejo y de grave retroceso regional esos pactos sean una realidad y por dónde habría que empezar? Gracias, Mario. Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. Buenos días a los que están de esta parte del charco. Saludo a Yolita, a la amiga Yolita. Un gusto. Radia y a todos los amigos del panel, a Ana, a Fabiana, a Álvaro y a Yanira. Un gusto estar con ustedes realmente. A ver, primero el tema de la integración. La semana pasada la Cepal lanzó el panorama social que me imagino que han escuchado alguna repercusión de ello. Durante ese panorama social más allá de haber estimado los valores de que habrá el impacto social no solo exclusivamente en pobreza, desigualdad, que para nosotros son variables cruciales, sino también hemos estimado también el impacto en todos los otros sectores y de la parte de la sociedad más invisible que hay y hemos dado un gran peso al tema de género. No voy a repetir los números porque los números honestamente lo saben ustedes y lo repito es retórica sobre la retórica. No son buenos y a partir de esos números que no son buenos nos dejan un panorama extremadamente complejo de cómo actuar. En ese mismo documento yo les recomiendo por favor la lectura del capítulo dedicado a las medidas que se han tomado en el área social en América Latina. El documento tiene un capítulo entero donde se describe país por país que ha hecho cada gobierno. Y lo más interesante de esto es que hemos estimado que hubiera pasado si ninguna de estas medidas se hubieran aplicado. Y el impacto es importante por ejemplo en términos de pobreza si nos hubieran aplicado la medida si nos hubieran destinado los recursos destinados en gran parte a los países de América Latina hubiéramos tenido una pobreza que aumentaría de 187 millones de personas a 230. Haber introducido la medida nos permitió tenerla de 209 millones. Ustedes dirán que poco pero bueno haberla reducida a casi de 20 millones es un impacto fuerte consistente que podemos medir. Y lo mismo nos pasa con la extrema pobreza. Si nosotros teníamos una extrema pobreza de 70 millones de personas antes del impacto del COVID y no hubiéramos hecho nada hubiéramos llegado a un número de 98 millones de personas en el tema de pobreza y hoy con las medidas implementadas en los países 78 millones. Entonces ahí también hay 20 millones de estratos nos hubiera gastado tener cero pero los gobiernos no pueden ustedes lo saben muy bien por más que haya un gasto fiscal importante consistente que están todos gastando y esperemos hasta ahora que la manito no se le haga corte que sigan gastando igual como gastaron hasta ahora fueron importantes. ¿Qué pasa? Aquí voy al tema de la integración todas estas medidas se han tomado con poca coordinación con poco trabajo entre los gobiernos nosotros echamos muchas mesas para discutir pero evidentemente este impacto que vemos a nivel de país hubiera sido mucho 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 mayor si las medidas hubieran sido coordinadas en algún modo como lo que pasó tratando de pasar en la Unión Europea entonces el tema de la integración es un tema importante para tener efectividad de la política y poder en algún modo lograr procesos que sean mucho más que tengan externalidades en un país y en el otro eso en algunos casos se logró en la noticia de ayer que por ejemplo en otro ámbito Chile envía un número de vacunas a Paraguay y a otro país de América Latina y ese es un paso importante ustedes se imaginan que cuando pocos están bloqueando la vacuna entre los países de América Latina se están enviando vacunas ese es un resultado importante la integración pero si eso se hubiera logrado también en el tema de las políticas de integración y cómo coordinarlas y cómo haber transferido las experiencias hubiera sido más potente el tema de la integración es crucial yo voy a terminar con lo de vacunantes pero es crucial ¿por qué? porque todas las áreas económicas y sociales se están integrando hay una regionalización de Asia hay una mayor regionalización y un mirarse hacia el mismo de Europa en la política industrial no lo pueden no reconocer no se puede no reconocer en la política social no se puede no reconocer y una regionalización de la parte más del norte de América Latina con Estados Unidos y Canadá hay una poca regionalización en América Latina y eso se hace perder chances en lo económico en el mercado del trabajo en la producción y en lo social por lo tanto es un más en el post-COVID tener que integrarse para tener un impacto no solo de escala sino de coordinación de política primer tema la regionalización segundo el tema de crucial es la digital ustedes dieron cuenta que toda la política digital se volvió crucial en el manejo de la crisis COVID y se volvió crucial importante en el post-COVID no puede ningún país de América Latina jugar ese partido solo porque las escalas no dan las reglas no dan el tema de datos no dan entonces la regionalización y lo digital es un instrumento para lograr eso y tener un impacto también en todas las políticas de estrategias de COVID es importantísimo y en lo productivo pero hay un tema que nos preocupa al equipo y a lo de vacuna la CEPAR la semana que viene va a lanzar el documento sobre vacunar y yo puedo anticipar que nos preocupa nos preocupa la situación que hay porque guste o no guste hay un acaparamiento global hubo países que bloquearon el envío de vacuna a otros países hubo otros países que dijeron que no hubo países que se modificaron en un cierto modo el tema de la vacuna no es banal y todo lo que hacemos crecimiento la CEPAR nos damos cuenta que poder crecer reactivar el mercado del trabajo depende también de la difusión de que pueden tener la vacuna si no tienen una difusión de un cierto tipo esto no se logra de eso mismo se está dando cuenta Europa que parecía que era la política de éxito y no es tanto éxito como se dice para tener un debate honesto y en América Latina ese tema está y a nivel global sigue siendo un tema importante si esto no lo debatimos en estos eventos no da el diálogo entonces la vacunación el tema de la coordinación regional es extremamente importante si hay una coordinación regional es difícil que los países puedan partir y hay países que están haciendo un gran esfuerzo por contrato por vacuna por lo que sea y tienen un sistema pero hay países que se van a quedar muy 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 retrasados entonces va a haber procesos de tres o cuatro velocidades y el proceso es incierto porque vieron lo que pasó esta mañana con AstraZeneca el proceso es incierto con la decisión de Dinamarca entonces a procesos inciertos reactivación compleja a reactivación compleja y procesos inciertos se requiere una coordinación en la política de vacunación y una coordinación en aquella política social que haga extremadamente transparente a nivel regional y a nivel de países la vacunación sin eso es difícil sobre los pactos sociales los pactos sociales podemos tener dos temas yo puedo decir que son muy importantes que sin eso no vamos a ir adelante que tenemos que hacerlo que es muy importante todos vamos a estar de acuerdo nos vamos a aplaudir ahora no es fácil lograrlo no es fácil lograrlo y nos damos cuenta hoy también en el modelo europeo que es difícil lograrlo y mantenerlo como era antes entonces uno cuando analiza eso se da cuenta que el pacto social requiere un diálogo profundo en el proceso de reactivación lo que hay que buscar en un pacto social es que la economía que no se deje solo reactivarla por la ineficiencia de mercado el mercado juega un papel importante el estado juega otro pero si el estado no tiene aquella capacidad como decía Ana de intervenir en modo transparente radical difusivo la va a reactivar solo el mercado y vamos a reproducir las ineficiencias y las desigualdades que teníamos antes entonces como repensarla tiene que ser con el sector privado y tiene que ser un estado que sea capaz de poner igualdad pobreza acceso y transparencia en modo muy claro pero se va a tener que hacer conjuntamente sin eso no hay nosotros lo decimos muy bien un proceso de reactivación va a necesitar un pacto social donde el sector privado la sociedad civil pero un rol del estado que realmente sea eficaz y eficiente en transparencia en procesos determinadamente importantes no lo va a poder lograr hacer solo el estado dejar solo al mercado que lo haga puede volverse ineficiente y muy desigualitario y en un contexto de este tipo se imaginen donde tenemos países que los recursos naturales están volando ahora por las estrellas todos dirían bueno dejemos todo como está porque se va a resolver por precio y eso tampoco está bien ¿entienden? entonces nos dejemos que el modelo nos reactive hay que ser activos en este proceso y cierro con esto repensar a un pacto social en welfare que sea igual al que teníamos pre-COVID es un error no me queda claro cuál es el formato del estado social que viene va a tener más digital va a tener un sector informal que va a ser complejo reincluir va a tener un sistema productivo que va a producir a mucha productividad y va a excluir muchísima gente del mercado del trabajo y vamos a tener que repensar y dar una prioridad a todo el sistema de welfare y de acceso universal a muchos de los beneficios que la sociedad necesita y más en América Latina y cierro el sector informal que antes era un colchón en América Latina está siendo uno de los temas más complicados porque el sector informal con la economía que se va a reactivar de una parte se va a expandir con baja productividad poco acceso al sistema de welfare y difícil capacidad integral de digital ustedes se dan cuenta que si dejamos reactivar eso a solas las eficiencias de mercado que tienen que ser una parte del proceso pero solo a ellas sería un gran problema este pacto social entonces tenemos que repensar un pacto social donde las partes discutan el modelo que viene lo discutan con crecimiento que tenga un fuerte componente de igualdad que tenga una expansión del estado de huelpa pero se necesita poner todas las partes juntos sin eso no hay una política social importantísima pero lo voy a decir no se enoje una política industrial que genere trabajo y trabajo de alta productividad e incorporación del sector huelpa también es importante para América Latina yo creo que ese es el mecanismo el digamos lo que están haciendo ustedes los amigos eurosocial me parece importante como ustedes están construyendo una mesa para ver el mundo distinto como viene entre Europa y América Latina es muy importante que se discuta porque nadie tiene la la bola de cristal nadie la tiene clara ni los políticos la tienen clara ni hasta el nuevo presidente de Italia que estamos todos muy contentos ninguno la tiene clara entonces si no hacemos que el pacto social se rediscuta viendo el escenario que tenemos sin pensar que las viejas soluciones van a ser las únicas sería un error en el debate y en la construcción de política así que gracias integración sí pacto social sí pero repensémoslos a la luz de los nuevos escenarios que no son claros por eso es importante este seminario y que lo tengamos que discutir gracias y a los amigos de Eurosocial y a todos un gusto poder estar siempre con ustedes mucho cariño a la CEPAD y mucho cariño a la Secretaria Ejecutiva Alicia Barton muy bien muchísimas gracias Mario pasamos a la última presentación de Yanira quiteño de CISCA te quiero hacer ahí dos preguntas Yanira pero antes obviamente hay mucha conversación posible intra panel lamentablemente no tenemos tiempo pido mil disculpas porque es una agenda muy apretada todos ustedes se conocen con lo cual seguramente el diálogo bilateral o multilateral seguirá por fuera del Zoom así que les pido disculpas a los que por ahí querían hacer fertilización cruzada en una conversación muy rica pero no tenemos lamentablemente tiempo dicho esto Yanira te quería preguntar dos cosas en el caso de Centroamérica en qué medida favorece el proceso de integración para abordar una recuperación post-COVID que sea inclusiva y resiliente y también te quería preguntar por algo que ha apoyado fuertemente Eurosocial Plus en qué consiste el plan para la reconstrucción resiliencia y recuperación de Centroamérica que se ha desarrollado actualmente o que se viene desarrollando y cuáles son a tu entender los principales logros y aprendizajes de este proceso en marcha Yanira tienes la palabra Muchísimas gracias por la oportunidad y con un saludo a los compañeros del panel a los organizadores y a quienes acompañan desde Europa y América Latina me complace y compartir a ustedes que para la región SICA el espacio de integración es una plataforma estratégica para la construcción de conceptos que le permite a los países promover la coordinación y la implementación conjunta de políticas de una manera más eficaz en esta línea del área social del SICA ya en el contexto de pandemia aprobó su política social integral y regional y de ese deriva un plan para la recuperación la reconstrucción social y la resiliencia ambos instrumentos que buscan generar complementaridad a las intervenciones nacionales desde el espacio regional y es que en Centroamérica por nuestra historia por nuestro tamaño por nuestra ubicación por nuestros problemas por múltiples características la integración es algo al proyecto histórico que nos lleva a pensar en tratar de aprovechar economía de escala consolidar un mercado común generar mecanismos de diálogo para prevenir resolver conflictos desarrollar mecanismos de solidaridad mutua como el intercambio el aprendizaje entre pares todas estas fortalezas de la integración tienen un valor mayor en un contexto de recuperación nuestros ministros de desarrollo social al iniciar la pandemia inmediatamente emitieron una declaratoria especial en lo que lo primero que decía era revalorizar el espacio de integración regional como un medio para enfrentar la crisis la primera acción fue pedirnos que detonáramos por cierto con el acompañamiento de eurosocial todo un proceso de gestión del conocimiento de intercambio de experiencias para sacar lecciones y ver cómo actuábamos en ese momento de contingencia creando complementariedades un poquito de tiempo después ya avanzado este proceso nos mandata a iniciar el proceso de elaboración del plan de recuperación reconstrucción social y resiliencia que solemos llamar plan 3R para resumir tanto la política social integral como el plan 3R son el reflejo de ese carácter estratégico de la integración nuestro plan de recuperación no busca resumir no busca realmente lo que está buscando es complementar los esfuerzos nacionales no sustituirlos es un espacio de construcción colectiva entre los países del que se derivan intervenciones que se van a ejecutar en el territorio que tienen módulos comunes y que conservan también un espacio para compartir las lecciones aprendidas para nosotros tanto la PECIR como el plan reflejan entonces ese elemento estratégico de la integración entrando ya más a detalle nuestro plan 3R consiste en un conjunto de proyectos son siete proyectos y la propuesta de creación de un fondo que ha tomado como ejemplo la iniciativa europea que ya mencionaba el señor Álvaro de Oña el Next Generation con respecto a los proyectos los proyectos se articulan alrededor de tres ejes de intervención tres ejes cuyas problemáticas quedaron relevadas en la pandemia y que también son lideradas al interior del SICA por plataformas políticas a las cuales se vincula la CISTA y estamos hablando de proyectos vinculados al eje de protección social buscando la ampliación y cobertura de la protección social y el sistema de cuidados otro eje vinculado a la generación de empleo y la empleabilidad considerando las transformaciones en el mercado de trabajo y un tercer eje que toma en cuenta la vivienda y el desarrollo urbano sostenible recordando que Centroamérica es una región pequeña y es la región que tiene el segundo proceso de urbanización más acelerado en el mundo estos proyectos en los tres ejes pretenden dar respuestas amplias y articuladas desde lo regional a problemáticas priorizadas por los países y a través de esas respuestas tratar de promover cambios estructurales que generen resiliencia en la población cuando nosotros hablamos de nuestro plan nos gusta pedirle a aquellos que nos escuchan que se imaginen a un habitante centroamericano probablemente una mujer jefa de hogar bajo cuya responsabilidad puede que haya una persona que necesita un cuidado especial pero es una persona que no tiene un acceso fácil a los sistemas de protección social o a los sistemas de cuidado que puede estar viviendo en una casa una chabola en un asentamiento informal que además está en una zona de alto riesgo considerando fenómenos climatológicos adversos por cierto Centroamérica el año pasado restuvo el embate de más de 30 tormentas tropicales y huracanes con impactos muy fuertes y esta persona y parte de sus miembros de la familia podrían también estar insertados dentro del mercado informal y podría ser que vieran como una solución a su situación el ser parte de una de las famosas caravanas de migrantes tratar de actuar sobre esta realidad requiere respuestas amplias y articuladas eso es lo que queremos hacer desde nuestro plan una visión amplia que conecte las políticas sociales quisiera destacar del plan que es el primer plan de recuperación regional que hace énfasis en problemas muy sentidos en Centroamérica el tema de la protección social el sistema de cuidado repensando que en situaciones como la pandemia esto de la condicionalidad tal vez hay que pensarlo más el tema del empleo y la empleabilidad sobre todo la brecha digital ante los cambios y todo el tema del desarrollo urbano sostenible y la gestión de riesgo todo ello con un fuerte componente de transversalidad del género no quisiera terminar sin aprovechar para decir porque creo que es justo reconocer el aporte del programa eurosocial a la elaboración de la política social integral y del plan de recuperación social la CISCA es parte del consorcio de implementación del programa desde el programa y con el programa potenciamos la integración regional compartimos con Eura Social como programa de cooperación esa vocación por potenciar la acción multipaís la acción de integración como un valor añadido al trabajo de los países que viene a favorecer a todos los países participantes en ese intercambio por eso vemos muy natural la alianza de la CISCA con Eurosocial agradecemos el aporte de la Unión Europea a través del programa esperamos seguir contando con él y ojalá también reforzar la alianza biregional Europa Centroamérica a través de la implementación de los proyectos del plan de recuperación muchas gracias muy bien muchísimas gracias Yanira y a todos los panelistas quiero simplemente antes de ceder la palabra y pasar a la mesa 2 levantar un punto que plantea muy bien Ana respecto a que en el próximo periodo los instrumentos de cooperación europea van a incorporar salud global y en este contexto plantea Ana la gobernanza de la salud desde el terreno hacia la solidaridad internacional de la que hablaba Simoli debería ser un eje de trabajo post-COVID dentro del marco de trabajo conjunto en cuestión social eso por un lado por otro lado hay un lindo debate respecto a los pactos sociales y la heterogeneidad de los países en el chat invito a leerle y a seguir reflexionando y sin más me despido en este rol de moderador agradeciéndoles mucho esta oportunidad muchísimas gracias Fabián y a todos los panelistas por esta primera mesa de intervenciones les agradezco muchísimo todas esas magníficas aportaciones vamos a dar paso a la segunda mesa redonda cuya moderación era Antonella Cavallari secretaria general de ILA y entendemos que todos los panelistas de esta mesa están listos y dispuestos les rogaría que encendieran sus cámaras y los demás las apagaran muchísimas gracias muchísimas gracias Fernando y de nuevo saludo a todos los amigos presentes es un gran gusto compartir esta ocasión y ya que tenemos poco tiempo empiezo ya presentando los panelistas de mi mesa el ministro Miguel Seara Acton ministro de economía planificación y desarrollo de la república dominicana la ministra Silvia Lara ministra de trabajo de Costa Rica Alejandra Mora Mora secretaria ejecutiva de la comisión interamericana de mujeres Mercedes D'Alessandro directora nacional de economía igualdad de género del ministerio de economía de Argentina y a todas y a todos realmente mis agradecimientos por participar a esta iniciativa que es una iniciativa del programa eurosociales de INPA a quien agradezco también que han decidido llevar a cabo esta oportunidad para razonar juntos acerca de estos temas tan importantes en la primera mesa hemos visto qué podemos hacer punto cuál es la importancia de la integración y de compartir experiencias ahora en esta segunda mesa nos toca profundizar el tema de qué papel tendrá la agenda social en los planes de recuperación post pandemia queremos responder de hecho a una pregunta fundamental cómo los planes de recuperación abordan al mismo tiempo la reactivación económica y la resiliencia social ya que me parece que todos reconocemos la necesidad de abordar el tema del crecimiento económico junto a un concepto más político mucho más potente que es lo de la cohesión social no son cosas iguales son cosas distintas que se tienen que impulsar al mismo tiempo impulsar una recuperación considerando el bienestar de la persona de la sociedad entonces esta crisis de la cual estamos hablando representa una oportunidad para acelerar cambios que de otra manera serían muy pero muy lentos entonces es verdad que la cohesión social está en riesgo como se ha dicho Mario también ha hablado de datos difíciles por ejemplo en el tema de la equidad de género pero también la cohesión social es la clave para los procesos de recuperación y qué qué significa cohesión social de hecho es la dialéctica estabilidad inestabilidad es decir la existencia en cualquier sociedad de de desequilibrios de enfrentamientos pero también de voluntades y de mecanismos para que estos desequilibrios no desborden entonces es el fin de una política para la cohesión social es disminuir en causar las tensiones entonces se vuelve algo de imprescindible es importante preservar o construir este equilibrio dinámico dentro de las de nuestras sociedades solamente con este equilibrio se logra un desarrollo realmente sostenible más equitativo entonces sabiendo que es necesario hoy después de esta pandemia la fuerte expansión de los programas de alivio todo nosotros estamos viendo cómo hay una mayor aceptación de los gastos sociales entonces no tenemos que desperdiciar esta oportunidad entonces sin profundizar más mis reflexiones yo ya empezaría a preguntar al ministro Seara una pregunta clave ya sabemos que en República Dominicana instrumentos bien establecidos en protección social contributiva y no contributiva han permitido dar respuestas rápidas para mitigar el impacto socioeconómico de la COVID pienso a los tres programas innovadores que ustedes están llevando adelante el quédate en casa fase y y esto ha implicado un gran esfuerzo fiscal evidentemente y al mismo tiempo responde a la expectativa de la población más vulnerable de que el estado siga invirtiendo pero cómo cree que puedan compatibilizarse la recuperación económica la reducción de las desigualdades y la sostenibilidad macroeconómica en especial la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo ministro muchas gracias una pregunta interesante muchas gracias por la invitación mire nosotros entendemos acá primero que el desarrollo no es una aventura personal es un proyecto colectivo donde si bien las capacidades se portan individualmente tiene que haber una construcción colectiva del estado a través de la salud del sistema de salud del sistema de educación del sistema de transporte etcétera etcétera por lo tanto la cohesión social va a depender en gran medida de la capacidad que tenga el colectivo de proteger a cada uno de los miembros del colectivo es decir de la capacidad que tenga el estado para garantizarle a los miembros de ese colectivo o sea a la ciudadanía una capacidad la creación de capacidad de crearle de alguna manera donde ellos puedan ser parte de este proceso de desarrollo la historia en la república dominicana es que hemos tenido grandes ritmos de crecimiento desde el año de 1950 la economía dominicana ha crecido por encima del 5% promedio anual y sin embargo no se ha logrado mejorar la calidad de vida de las personas por lo tanto el reto es cómo cómo seguir creciendo y al mismo tiempo poder satisfacer la demanda social de la población eso nos lleva a un problema de un pacto fiscal se hablaba hace un momento del problema de los países nosotros estamos pensando en hacer un pacto hemos tenido una situación fiscal muy difícil yo creo que no es única de la república dominicana la gran mayoría de los países han tenido un déficit fiscal este año por encima del 7 8% Estados Unidos va a tener un déficit del 17% del PIB nosotros tenemos un déficit de 7.7 y la economía se nos ha caído en alrededor del 6% entonces ese es el panorama que tengo ahora cómo podemos revertir todo antes de la crisis del 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 COVID nosotros pensábamos que la la vía fundamental era a través de mejorar la calidad del gas que nos podría dar alrededor de 3 puntos porcentual del PIB según estimaciones que ha hecho el propio Banco Interamericano de esa forma sin embargo eso obviamente en estas circunstancias no es suficiente y no es suficiente porque los ingresos fiscales se han caído por la depresión económica y los gastos han tenido que aumentar entonces en ese marco hay que plantearse una una reforma integral de la parte fiscal esa reforma integral de la parte fiscal tiene que tener varios componentes el primer componente que tiene que tener es mejorar la calidad y mejorar la calidad del gasto es gastar donde se necesita y dejar de gastar donde no se necesita y si ese es el primer componente para tener legitimidad de la sociedad de cualquier cosa de que vayamos a hacer mejorar la calidad del gasto en segundo lugar hay que tener claramente establecido un proyecto de hacia dónde queremos ir para mejorar la calidad del gasto por ejemplo resolver el problema del agua resolver el problema de los servicios públicos resolver el problema de la salud de la educación del transporte crear empleos crear empleos contribuir a la creación de empleos y ese proyecto tiene que estar muy claro en la sociedad dominicana ahora ese proyecto tiene costos y tiene que ser absolutamente transparente esos costos y eso me lleva al tercer elemento de una estrategia de esta naturaleza que es la transparencia la sociedad tiene que tener la capacidad de tener el mejor acceso a todo el acceso a toda la información pública en materia de ingresos de gasto cómo se está gastando el gobierno y cuáles los ingresos que tiene al mayor detalle el detalle que lo pueda tener el ministro de Hacienda o el ministro de Economía la población tiene que tener acceso a esos detalles y tener los instrumentos para evaluar de manera tal de que si algún funcionario hace un mal uso de los recursos pueda perfectamente identificarse y decir el ministro tal hizo tal exceso gastó de tal manera y obligue al Estado a corregir esta situación y el cuarto elemento importante es discutir los principios de una reforma tributaria que tiene que ver básicamente con la progresividad la efectividad en fin hay toda una serie de criterios en la en la literatura de este tema que establece claramente cuáles son los principios que se deben hacer y finalmente como quinto elemento está el tema del paquete impositivo y ese paquete impositivo tiene que reflejar los principios la progresividad tiene que hacer que el que más tiene más pague tiene que revisar todos los tipos de incentivos tiene que ir acompañado también como parte del proyecto de una política industrial alguien decía hace un momento la necesidad de una política industrial es decir una política hacia los sectores productivos que desapareció prácticamente en América Latina con la etapa del digamos del del neoliberalismo donde al final de cuentas no era necesaria una política industrial porque todo lo resolvía el mercado esa era la vieja visión y creo que estamos frente a otra nueva situación en definitiva estos son los cinco elementos que pueden permitirte tener un equilibrio entre un mejor gasto y levantar los ingresos necesarios para poder sobrevivir ahora hay un punto que debe quedar claro y creo que de un modo otro se trató en la sesión anterior no hay solución en un solo país no hay solución en un solo país y tenemos límites límites fiscales límites de capacidad de endeudamiento una mala calificación desafortunadamente así funciona el mundo una mala calificación de una agencia evaluadora puede entorpecer la posibilidad de acceso a los mercados de capital entonces tiene que haber una solución mundial una solución multilateral para el tema de los cruces de capitales hacia los países o tener acceso al mercado de capitales para que nos permita enfrentar los déficits que se están acumulando a raíz de esta pandemia en esencia esa es la idea fundamental son cinco pasos muy claro mejorar la calidad del gasto tener el proyecto político social muy claro y muy concertado en la sociedad por ejemplo el tema de agua el tema de electricidad el tema de los servicios públicos el tema de las políticas públicas qué sectores vamos a proteger y qué sectores vamos a fomentar el tema de la transparencia es fundamental que la población pueda tener un control directo sobre cómo está gastando el Estado el cuarto elemento tiene que ver con transparencia el cuarto elemento tiene que ver con los principios y finalmente el componente ya de las figuras fiscales que no deben ser discutidas dentro de un parque no deben ser discutidas en un parque sino debe ser ya una decisión del gobierno sobre la base de los principios y de estas cuatro etapas que ya se establecieron muy bien entonces prácticamente el gasto público tiene que ser financiado con una política fiscal y tributaria equitativa transparente que los ciudadanos puedan apreciar y aceptar porque poner impuestos significa rendir cuenta y hacer con que sea aceptada por la ciudadanía exactamente eso y no se puede negociar público las figuras impositivas porque si usted le va a poner impuestos a un sector le van a decir que son la reencarnación del Espíritu Santo en la tierra y no se le puede poner impuestos le van a decir que le ponga al otro sector pero el otro sector es la reencarnación de los padres de la paz que tampoco se le puede poner impuestos y desde una estructura bien organizada y positiva lo que sale es un franquistón que no logra mejorar los ingresos fiscales lo que nuestro primer ministro llama de deuda positiva de deuda buena porque él hace la distinción entre la deuda mala y la deuda buena y la buena es la que financia proyectos en prol de la sociedad que sean transparentes y financiados con con inteligencia ¿verdad? muy bien muchísimas gracias señor ministro yo pasaría a la siguiente panelista que es la ministra del trabajo de Costa Rica Silvia Lara bueno en América Latina históricamente las políticas activas de empleo han estado poco un poco conectada con las políticas de desarrollo productivo y podríamos decir también que han estado poco desarrollada en general aunque con diferencias significativas entre los países entonces teniendo en cuenta el impacto dramático de la pandemia sobre el empleo ¿cómo las políticas activas de empleo deberían ser reformadas y potenciadas para colaborar con los planes de recuperación económica? o sea para ser aliadas y protagonistas de un relanzamiento de la actividad económica con más empleo de calidad Muchísimas gracias por esa pregunta tan relevante un saludo a mis colegas del panel muy especialmente a mi compatriota Alejandra Mora y un profundo agradecimiento a Eurosocial Costa Rica tiene una estrecha estrecha relación de cooperación y colaboración con Eurosocial solo ayer firmábamos acá en Costa Rica un proyecto de cooperación por medio del cual Eurosocial nos va a acompañar en el proceso de implementación de lo que sería en el caso de Costa Rica el equivalente al Pacto Verde Europeo yo puedo luego comentar un poquito más de qué se trata y cuando firmábamos esa agenda de cooperación para este pacto de desarrollo verde en Costa Rica decía la excelentísima embajadora de la Unión Europea María Antonia Calvo no hay sueños demasiado grandes hay aspiraciones muy pequeñas y yo quisiera de veras empezar mis comentarios con ese horizonte y en relación con su pregunta además antes de abordarla específicamente quisiera más bien poner sobre la mesa una serie una serie de titulares o temas de agenda que comprendan una visión más amplia que temas específicos porque como decía Mario Simuli de Cepal los escenarios no son claros y para tener claros esos escenarios que nos permitan como región construir una visión compartida debemos por entender cuál es la agenda que nos importa y cuál es la agenda que queremos poner sobre la mesa y yo quisiera entonces empezar por eso incluso ni siquiera quisiera repasar todas las medidas de emergencia que tomamos como país que todos y todas conocemos la protección de ingresos la protección de los puestos de trabajo la protección de la infraestructura productiva todo eso lo hicimos y requirió un pacto fiscal ahora cuál es la preocupación en este momento lo que yo la verdad como ministro de trabajo no quisiera que me suceda y es que la urgencia y la inmediatez nos robe la vuelta y cuando digo nos robe la vuelta quiero decir que mientras estamos en la inmediatez y en la urgencia lo cierto es que sigue corriendo y caminando la inercia de la recuperación a una normalidad que no es la que queremos porque es la inercia de la desigualdad es la inercia de la recuperación con desigualdad entonces cómo hacemos para que la urgencia no nos robe la vuelta de lo importante y eso significa y Mario también lo planteaba la urgente necesidad de que tomemos conciencia de que tenemos que diseñar políticas públicas deliberadas para que sucedan porque la experiencia de los últimos 20-30 años lo que nos enseñó es que esa igualdad ese bienestar compartido no suceden de manera automática y no van a suceder ahora de manera automática y me parece tan interesante este foro porque justamente lo que da pie es a una reflexión sobre cuáles son esas políticas públicas deliberadas que debemos diseñar como países y como región y yo quisiera señalar titulares porque no me da tiempo de profundizar entonces una este lo que hemos vivido en América Latina y es el caso de Costa Rica es en los últimos 20 años y lo desnudó con crudeza la pandemia son los límites estructurales al crecimiento económico que está que han impuesto la exclusión y la desigualdad es decir estamos en un punto en que no logramos crecer más por los niveles de exclusión y desigualdad que hay en nuestros países la consigna históricamente ha sido que hay que crecer para igualar bueno hoy día el consenso que deberíamos construir es alrededor de la idea de que necesitamos igualar para crecer la historia nos ha mostrado que la desigualdad ha sido profundamente ineficiente no solo éticamente inaceptable sino profundamente ineficiente para nuestras economías solo pongo un caso como hacemos en nuestros países con una fuerza con una población de mujeres en edad productiva que solo la mitad participan el esfuerzo productivo que ineficiente que absolutamente ineficiente para cualquier economía por supuesto más allá de las consideraciones éticas y de derechos me parece también muy importante y esto lo que nos están y estas esta ineficiencia tiene que ver también con el hecho de que nuestras economías han crecido ha habido crecimiento económico pero ha sido un crecimiento económico desconectado del empleo y eso significa que si está desconectado el empleo está desconectado de los ingresos para los hogares y por lo tanto está desconectado de la reducción de la pobreza y está desconectado de la reducción de la desigualdad otro titular que quiero poner aquí sobre la mesa si hay una desconexión entre crecimiento económico y empleo hay además entonces una desconexión entre empleo y protección social porque nuestros esquemas de bienestar están basados en la idea de que la protección social y la seguridad social se deriva de la participación en el mercado laboral y con tales niveles de desempleo y tales niveles de informalidad debemos avanzar hacia el diseño de mecanismos de seguridad social que nos permitan desacoplar seguridad social de empleo porque lo que ha mostrado es que en la medida en que la seguridad social ha dependido del empleo lo que tenemos es amplios sectores de la población sin la cobertura de la seguridad social el siguiente titular que es ya más específico ya se refiere más claramente a su pregunta cuáles son las políticas activas de empleo que requieren nuestros países yo diría que debemos dar un salto cualitativo en esa conversación yo empezaría por preguntarme cuáles son las políticas de desarrollo productivo que no tenemos cuáles son las políticas de desarrollo productivo que no tenemos porque las políticas activas de empleo lo que buscan es a través de subsidios incentivos intentar acercar el empleo a las personas pero es que estamos los límites estructurales a los que nos estamos enfrentando desde el punto de vista del aparato productivo nos exige pensar mucho más allá de eso yo quisiera aquí señalar enfáticamente el futuro del empleo depende del futuro de la producción y requerimos entender con absoluta claridad qué es lo que está pasando con la producción y por lo tanto qué es lo que va a suceder con el empleo vean que en este momento incluso por la forma como está cambiando la organización de la producción estamos ya hablando de mercados laborales globales es decir las personas pueden tener un puesto de trabajo en cualquier parte del mundo cómo vamos a pensar la protección social en situaciones de mercados globales laborales globales estamos hoy incluso pensando en que los lugares de trabajo son los hogares cómo pensamos la protección social la seguridad social la salud y seguridad ocupacional cuando el lugar se convirtió en la oficina la desafección todo esto además si no lo resolvemos va a terminar profundizando un desafío enorme que tenemos que es la desafección de la población con el sistema político con la democracia y con el contrato social en la medida en que la población ve en el contrato social unas reglas que están hechas a la medida de unos pocos como diría Cepal se trata de un contrato social que lo que recoge o lo que refleja o lo que ha producido es la cultura del privilegio y me pregunto yo entonces aquí a propósito del tema de la cohesión social cuánta desigualdad soporta la democracia y por eso tan absolutamente relevante el tema de la cohesión social cierro nada más señalando tres cuatro cosas que estamos haciendo justamente a partir de la lectura que hago hemos creado con el apoyo de eurosocial el consejo económico el consejo consultivo económico social el siguiente paso tiene que ser la recuperación tiene que ser una recuperación a partir del diálogo si queremos una recuperación como dice Cepal para la igualdad deberá ser una recuperación que se construye se diseña y se piensa a partir del diálogo social porque como se ha dicho la recuperación será para la igualdad o no será y entonces hemos desarrollado esta estrategia que hemos denominado la estrategia económica territorial las brechas territoriales que estamos viviendo en nuestros países son abismales entonces tenemos una estrategia económica territorial para una economía productiva inclusiva y descarbonizada al 2050 que contempla tres principios fundamentales necesitamos una economía descentralizada requerimos de todo el territorio y de toda la población participando en este esfuerzo productivo entonces descentralizada digital y descarbonizada requerimos echar mano de todo el potencial de nuestro país y eso se hace a través de la innovación la sostenibilidad y el talento de las personas y estamos poniendo además un foco especial en una recuperación feminista en días pasados el presidente de la república junto con nuestra vicepresidenta Epsi Campbell crearon el grupo de alto nivel de decisión política que tiene el mandato del presidente de la república de diseñar un proceso de recuperación para garantizar que sea una recuperación para la igualdad de género también en días pasados anunciamos una política nacional de cuidados no será posible una recuperación para la igualdad y no será posible una recuperación para la igualdad de género sin una política nacional de cuidados y finalmente estamos trabajando muy fuertemente en el desarrollo de una visión sobre lo que puede ser en este nuevo contexto la seguridad social entendemos que no se trata hoy día ya de formalizar a los informales es muy complejo pensar que de lo que se trata es que a todos aquellos que operan de manera informal en la economía van a poder formalizar van a formalizarse hoy día lo que necesitamos es rediseñar repensar la seguridad social y ese es un enorme reto que en este momento estamos también poniendo en la agenda de la de la de la política pública y del diálogo social en Costa Rica muchísimas gracias muchísimas gracias a usted señora ministra ha tocado puntos fundamentales muchos y muy profundos este por ejemplo de la informalidad aunque la informalidad toque casi el 40% del mercado laboral en América Latina no es la solución o sea no es que solamente formalizándolo se sale del problema hay que repensar un poco los nuevos empleos estaba escuchando hace poco la cantidad de empleos nuevos que se van a crear es verdad que se está perdiendo mucho empleo con esta pandemia pero se están creando nuevas nuevos puestos de trabajo y al final el saldo va a ser positivo solo que hay que interceptar esta digamos gran gran novedad del mercado laboral y también esto que usted dijo de la profunda ineficiencia de la desigualdad esto es una verdad absoluta la desigualdad es ineficiente la exclusión de las mujeres del mercado laboral es profundamente ineficiente además de ser éticamente inaceptable entonces vamos un poco a hablar de este tema de la mujer con nuestra distinguida panelista Alejandra Mora Mora que es secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres Alejandra buenas tardes una alegría tenerla con nosotros y bueno la mujer por distintas razones ha sufrido y está sufriendo mucho más las consecuencias de la semi paralización de las actividades económicas en el marco de la pandemia la crisis la estampa agradeciendo principalmente las mujeres con una contracción de la tasa de participación laboral femenina de casi 10% frente a la de los hombres que según la CEPAL es más o menos el 7.4% y entre los factores de vulnerabilidad de la mayor concentración de las mujeres en empleos temporarios temporarios por ejemplo la participación femenina en el sector informal la desigual carga del cuidado doméstico entonces frente a esta situación cuáles deberían ser las medidas principales para aumentar la ocupación de las mujeres en empleos de calidad en el marco de los planes de recuperación un poco lo que se estaba diciendo se cambia un poco la estructura del mercado laboral y para la mujer cuál deberían ser según usted las medidas principales sí muchas gracias Antonella un saludo y permítame también agradecer el espacio y que Eurosocial está generando de la Comisión Europea Ana Pérez de Eurosocial y por supuesto a este panel de ministros y ministras y a mi querida amiga y compañera de luchas Silvia que está ahora como ministra en nuestro país del trabajo miren muy importante lo que se está discutiendo hoy yo quisiera llamar un poco la atención en lo que ha sucedido en la región y yo creo que este panel tiene una característica que es que somos feministas lo que está haciendo la señora Mercedes Alexandra lo que se está haciendo por parte de Silvia los comentarios que ha colocado el ministro de Dominicana dan cuenta de una digamos mirada que integra a las mujeres pero yo quisiera plantear que esto no sucede así en la región que esta es la región más desigual del mundo y es una región desigual porque también tiene excluidas a la mitad de la población y entonces a mí como Comisión Interamericana lo que me corresponde también es que cuando hablamos de cohesión social y cuando hablamos de pactos hay que colocar un pacto que no se está discutiendo como región que son los pactos de género es decir todo lo que está lo que ha pasado con COVID lo que ha hecho es transparentar las brechas que ya venían haciendo profundizar la discriminación y la violencia y por supuesto generar un profundo retroceso en la posibilidad de acceso de las mujeres a las distintas oportunidades y se plantea entonces en el tema de la recuperación que puede pasar con las mujeres y lo primero que tendría que señalar como un tema estratégico y que se ha mencionado durante digamos los distintos comentarios que se han hecho es entender que ninguna política es neutra y que cuando se diseñan políticas si no se colocan a la par las acciones afirmativas que puedan disminuir el impacto que tiene sobre los hombres y las mujeres lo que sucede es una profundización de la situación de las mujeres y así ha sido con el tema de quédate en casa y que todo lo que sucedía en el mundo de lo público ocurre ahora en la casa y cómo ha impactado la vida de las mujeres y cómo ha impactado el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres y estos son impactos diferenciados que tienen una profunda repercusión en la reactivación económica por eso colocar el escenario en un primer lugar del escenario del cuidado es un tema fundamental si no tenemos resuelto cómo las mujeres van a salir al espacio productivo cómo las mujeres van a resolver un tema de cuidados que se entiende como individual y familiar y cómo no lo vamos a trasladar al mundo lo público en una lógica colectiva no hay ninguna posibilidad de que la mitad de la población entonces pueda salir pueda dar su talento humano y no hay reactivación posible sin nosotras y entonces está ahí la discusión de que es primero si la reactivación y lo planteaba de forma magistral nuestra amiga Silvia de manera que la pregunta de cuáles son los empujones ese push esas acciones afirmativas que decimos las mujeres para colocar tiene que ver con esto que estamos señalando pero para poder hacerlo la necesidad es entender cuáles son las habilidades de las mujeres dónde están listas cómo pueden estar preparadas para esto y bueno quisiera profundizar en dos o tres cosas que me parecen importantes relacionadas con el cuido lo primero es que no podemos entender el tema del cuido sin la necesidad que tienen las personas que son cuidadas porque es tan y tan impactante la demanda de los cuidados que requiere que entendamos que se trata de miles y cientos de personas que durante toda la vida van a requerir cuidado ya sea al inicio en la mitad por una enfermedad o por una discapacidad y al final de la vida y no lo ha puesto en evidencia COVID con lo que ha sucedido con las nuevas dependencias de los adultos mayores que sin estar enfermos tienen una dependencia que genera un nuevo patrón de cuidado y entonces hay que hablar de un tema de derechos frente a esto hay que hablar por supuesto de lo que significan las alianzas público-privadas porque cuando se habla de una situación de una reconstrucción una reactivación económica es evidente que lo primero que tiene que hacer es el Estado es entender que ya tiene que tomar decisiones muy importantes sobre cuidados y tiene que verlo como una inversión y no como un gasto pero aún así es imposible que lo pueda sostener sin el marco de alianzas público-privadas me parece que Costa Rica ha hecho cosas interesantes en esta dirección y algunos otros países de la región hay que señalar también que debe de verse y por aquí lo que nos ha cuestionado el mundo no solo la democracia en términos de digamos de que cómo está la igualdad porque la democracia no puede seguir siendo solamente preguntarnos por contar bien los votos por la transparencia en este proceso hay dos temas fundamentales que están aquí también interpelados uno es cuál es el modelo de estado que respalda esa igualdad para la sostenibilidad casi todos los países de la región tienen en sus constituciones la opción la dedicación a entender como estado de bienestar social y eso hay que recuperarlo de mejor manera es la posibilidad de entender la institucionalidad dando servicios de garantía y universalidad y aquí por supuesto que hay que entender la educación en esto la salud y miren lo que ha pasado en países que no tienen garantizados estos temas y los impactos diferenciados que tienen de manera que este es un tema también importante y decía que otro tema de la democracia que hay que preguntarse es la agenda de dónde están las mujeres y dónde es el tema la representatividad y si las mujeres están realmente colocadas en los lugares de toma de decisiones y traigo esto a colación porque desde la perspectiva de la Comisión Interamericana muchas veces las agendas de las mujeres no están situadas en el mainstream de las decisiones políticas porque no estamos las mujeres a mí me duele decir que que seamos siempre las mujeres las que llevamos esta agenda pero a veces cuando solamente hay una mirada y una visión y constituida solamente por hombres poderosos tomando decisiones a veces estas agendas se dejan en la periferia y no en el mainstream como las colocamos las mujeres por supuesto que también entonces hay que hablar de lo que significan los gabinetes de gobierno los ejercicios reales de poder a veces hemos venido señalando no solamente que ocupamos estar en los gabinetes sino que ocupamos estar tomando decisiones reales ser incómodas romper esa esa ley del agrado para que no se sientan incómodos porque nuestra misión es interpelar de lo que está sucediendo con las mujeres y por supuesto de estar todos los días generando y posibilitando la discusión de acciones afirmativas para que nos lleguen a las mujeres ¿cuáles acciones afirmativas? tenemos que mirar las brechas más importantes del empoderamiento económico una está asociada a lo digital por supuesto que las mujeres tenemos una brecha importantísima hay que generar capacitación hay que universalizar el acceso a esta herramienta poderosa pero también hay que eliminarle todos los elementos y los sesgos de género que tiene el mundo online vino a reproducir el mundo de lo real lleno y cargado de estereotipos y por ejemplo en el tema de seguridad solo se ha preguntado por la seguridad patrimonial y no por la seguridad de la vida de las mujeres donde se está recreando en este espacio de la digitalidad una enorme y poderosa fuerza de violencia contra las mujeres que inclusive a mujeres políticas que están en estos periodos teniendo que enfrentar campañas políticas en estos espacios todos los días se les ha impactado enormemente su derecho a la participación política fruto de la violencia en estos espacios hay que hablar del sector financiero el sector financiero tiene que preguntarse cómo llegar con acciones distintas a las mujeres tiene que replantearse los temas de qué significan los avales y qué significan los riesgos en los temas de las mujeres y los avales digo porque las mujeres no tenemos la tenencia de la tierra hay todo un movimiento por ejemplo liderado por la vicepresidenta de Colombia y también ha acompañado la vicepresidenta de Costa Rica generando que todos los créditos internacionales que están entrando a los países tienen que tener acciones afirmativas y una reserva presupuestaria dirigida a los emprendedurismos de las mujeres por ejemplo hay que seguir conversando de lo que significa la ruralidad y esta interseccionalidad porque no todas las mujeres somos iguales y porque los temas de ser indígena afrodescendiente mujer rural tienen unos impactos distintos pero la ruralidad se convierte en un tema absolutamente estratégico hay que vincular la ruralidad y las mujeres rurales por ejemplo a campañas disuasivas de consumo el consumo determina los que han trabajado en cambio climático han sido muy exitosos en vincular ese consumo al respeto por ejemplo con el medio ambiente y así hay que hacerlo porque hay que reactivar la ruralidad porque hay miles de mujeres y la pobreza realmente ha impactado por supuesto que hay te pido disculpas pero tengo que cerrar porque si no a Mercedes pobrecita no le queda nada cierro nada más señalando el profundo agradecimiento de que muchos de estos proyectos que estamos haciendo lo hacemos en coordinación con Eurosocial cuido particularmente ha sido un programa exitoso y solo en el marco de alianzas podemos mover así es que me alegra mucho reafirmar estas alianzas en este espacio muchísimas gracias un poco mi culpa porque la pregunta era bastante amplia y genérica y la verdad que le quería preguntar a la señora Mercedes D'Alessandro directora nacional de economía de igualdad de género y ministerio de economía de argentina un poco un comentario rápido porque estamos un poco pasando de la hora sobre cómo podemos aprovechar este impulso a esta expansión del estado de bienestar para alentar nuevos pastos sociales en los países un poco elaborar en este en este sentido de cómo aprovechar esta gran oportunidad que nos presenta Bueno muchas gracias un placer y un lujo escuchar a todas las panelistas anteriores muchas gracias a Eurosocial por la invitación también voy a retomar a lo que dijo Silvia Lara la verdad que me quedé pensando muchísimo de su exposición y creo que conecta también con Alejandra que tiene que ver con esto de la desigualdad la desigualdad es uno de los temas centrales de la economía en esta pandemia la pandemia ha sido como un reflector sobre todas las desigualdades que tenemos en cuanto al acceso a la vivienda a la infraestructura a la tecnología a un trabajo formal la desigualdad se manifestó de todas estas formas y cuando la vemos con los lentes de género vemos que todas estas brechas de desigualdad se amplían más todavía entonces ahí tenemos un desafío gigantesco que es hacer políticas públicas para cerrar estas brechas de desigualdad pero además también aprovechar que la perspectiva de género como una herramienta que potencie nuestra injerencia yo escuchaba muy bien lo que planteó también el ministro Miguel él hablaba de la necesidad de financiamiento de cómo son esos pactos de financiamiento también y yo creo que en la Argentina tenemos una situación restringida también en cuanto a cuántas fuentes de financiamiento qué podemos hacer hoy en la Argentina estamos todavía negociando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional porque ustedes sabrán nuestro país tiene una deuda de 45 mil millones con el Fondo Monetario Internacional para dar cuenta de la magnitud es casi la mitad de lo que el Fondo Monetario Internacional prestó durante la pandemia para la asistencia que se hizo en un montón de países un solo país que es el nuestro condensa un monto similar a la mitad de esto es decir tenemos una situación fiscal realmente restringida y entonces en ese marco creo que es muy importante trabajar muy bien sobre las herramientas que tenemos para responder a la crisis de la pandemia esto que ha dicho muy bien Silvia Lara ella ha dicho muy bien que necesitamos que aquello que ponemos en marcha atienda no solo la emergencia que estamos viviendo hoy sino que tenga una mirada de largo plazo y que además podamos incorporar estas nuevas dinámicas laborales que se nos presentan yo quiero poner dos ejemplos muy concretos en honor al tiempo que tenemos que es uno el que ha trabajado Alejandra Mora Mora en su exposición que es como incorporamos a las mujeres tenemos un problema una crisis de los cuidados la pandemia las mujeres siempre se hacen cargo de la mayor parte de las tareas del hogar y las tareas de los cuidados esta pandemia ha multiplicado el tiempo de trabajo que dedican a estas tareas porque en muchos países se cerraron las escuelas se cerraron los espacios de cuidado y los niños y niñas se quedaron en los hogares y esto ha significado para muchas mujeres una sobrecarga de tareas del hogar que le ha impedido mantener su trabajo fuera del hogar ya sea de manera presencial o de manera remota ¿no? Entonces este es un problema que existía previo a la pandemia y que también se ha agravado con la pandemia y que nos pone enfrente la necesidad urgente que tenemos de resolver esta crisis de los cuidados de una manera en la cual mujeres y varones podamos redistribuirnos mejor estas tareas pero también el Estado las organizaciones comunitarias las organizaciones de la sociedad civil las familias podamos pensar de manera colectiva cuáles son los mejores acuerdos que tenemos para resolver esta crisis de los cuidados porque si no resolvemos la crisis de los cuidados las mujeres difícilmente puedan reinsertarse laboralmente y esto es algo que venimos viendo las estadísticas que vimos durante la pandemia en la Argentina es que cuando se declaran las medidas de aislamiento la cuarentena el lockdown como le dicen en el habla inglesa lo que pasa es que las mujeres caen en su participación económica activa en la Argentina cayó 10 puntos la participación de las mujeres cuando empieza a abrirse un poco estas cuarentenas los varones recuperan mucho los puestos de trabajo y las mujeres van subiendo a un ritmo muchísimo menor entonces ahí tenemos un problema porque ya teníamos una brecha de participación económica a las mujeres que lo explicó muy bien la ministra Silvia y esto se ha agravado con la pandemia y está muy relacionado a esta crisis de los cuidados que ha hecho que muchas mujeres se tengan que quedar en el hogar cuidando a los niños y a las niñas pero también a los adultos mayores que tienen más exposición y riesgo del COVID también una persona tiene discapacidad o que necesita apoyo o acompañamiento a algún motivo entonces uno de los puntos centrales para pensar en adelante la agenda de la recuperación la agenda de esta nueva etapa de la pandemia porque no sabemos si es posto todavía no podemos hablar de esto es apuntar a la crisis de los cuidados y ahí tenemos muchas herramientas para pensar para aplicar para pensar incluso también a nivel regional si son transferencias de ingresos si es protección de ingresos si es estímulos fiscales o impositivos para la contratación de mujeres la infraestructura de los cuidados una mayor provisión por parte del Estado de jardines y espacios de cuidado gratuitos ese es todo un camino que tenemos por delante y el otro camino que me gustaría dejar aquí para cerrar esta exposición es que en los países latinoamericanos en general los motores de reactivación económica que se suelen buscar encender de manera artificial por decirlo en momentos de crisis están relacionados a la obra pública algo que el ministro ha planteado en su exposición la obra pública es un motor de reactivación porque genera empleo porque genera producción porque esto derrama sobre el resto de la población la obra pública la industria la tecnología el transporte la energía son sectores considerados estratégicos para una recuperación económica en esos sectores las mujeres no están las mujeres no están en la construcción las mujeres no están en la ingeniería las mujeres no están en la tecnología no están en la industria no están en la energía no están en el transporte entonces ahí tenemos que pensar cómo hacemos para que generemos una mayor oferta de mujeres calificadas para estos trabajos una mayor permanencia de las mujeres que ya están en estos sectores y que muchas veces no pueden sostenerlo por los cuidados o por discriminación o por espacios que no son amigables con el trabajo de las mujeres y otro también paso para conseguir como decía Alejandra Amor Amora más mujeres en espacios de toma de decisión porque lo cierto es que no es que los varones no puedan pensar de manera feminista pero lo cierto es que no podemos pensar políticas de recuperación con perspectiva de género y feminista sin mujeres y hoy por hoy las mujeres somos minoría en todos los países no hay una sola presidenta mujer en toda América Latina en los equipos económicos hay muy pocas hay contadas mujeres en los gabinetes económicos recién escuchada que Silvia decía que tienen un espacio especial que se ha conformado para pensar la recuperación de manera feminista también y la verdad que me lo anoté porque creo que es algo que tenemos que incorporar nosotras también aquí y me parece que estos son los caminos pero no un espacio solamente de mujeres en donde solo nosotras pensamos entre nosotras porque hoy necesitamos que esos espacios de decisión que en general están ocupados por varones todas estas áreas están masculinizadas nosotros necesitamos sentarnos a ellos también en nuestras mesas y nosotras sentarnos en sus mesas y no esto que nos suele pasar como decía Alejandra recién que las mujeres llevamos la agenda de género como si fuera algo totalmente desconectado con lo demás ¿por qué? porque realmente las mujeres somos parte del sistema productivo y lo hemos demostrado en esta pandemia sosteniendo la actividad productiva desde abajo desde donde estamos ¿no? y tenemos que ser parte del proceso de recuperación y para eso tenemos que ser parte del proceso de toma de decisiones porque ahí es donde se juega el camino que tenemos hacia adelante así que les agradezco muchísimo esta charla me quedo muy inspirada y con muchas notas de las otras panelistas para seguir trabajando y por supuesto estoy a disposición siempre para coordinar y para trabajar en esta cohesión que nos proponen Muchísimas gracias a mí no me queda más que cerrar la mesa diciéndole que realmente también salgo muy enriquecida de este encuentro las intervenciones que hemos escuchado le da más fuerza al postulado central de este seminario o sea que no hay crecimiento equitable sostenible sin cohesión social hay que igualar para crecer como bien lo dijo la ministra Lara me encantó esta reflexión la otra la otra reflexión que salió y es común a todos nosotros es que la hay una conciencia de rol crucial de la mano pública lo dijo también Ana Terron al comienzo lo público es fundamental hay necesidad de políticas gubernamentales hay una necesidad bárbara de políticas lo público es crucial y también nos ha la discusión de hoy nos ha mostrado que el estado de bienestar realmente necesitaba un poco de modernización y de ser consciente de la necesidad de un sentido egalitario entonces nunca como ahora ha habido tanto consenso social alrededor de esta modernización entonces me parece que hay un clima favorable para una mayor inversión en salud en educación en servicios de cuidado en protección social en fin me parece que los vientos son favorables para que todo el mundo realmente esté de acuerdo de cuán importantes son estas estructuras de protección y de bienestar social aprovechemos este viento por el momento y realmente cogemos esta oportunidad que tenemos enfrente en mi país sindicados y gobiernos han suscrito ayer no no han suscrito un importante acuerdo sobre el empleo público que lleva un nombre muy emblemático pacto por la innovación y la cohesión social esta pareja innovación y cohesión social refleja realmente un sentir que es común en nuestras dos regiones no lo desaprovechemos realmente apelando a la confianza y hacer un buen uso de ella cierro esta mesa agradezco mucho a las personalidades que han compartido su tiempo y su conocimiento sus reflexiones y realmente le agradezco y le doy la palabra para que continúe el seminario muchísimas gracias muchísimas gracias Antonella la verdad es que esta mesa ha sido fantástica riquísima en ideas incluso ha habido un interesante debate también en el chat cuyas respuestas han sido incorporadas también en esta mesa muchísimas gracias también a todos los panelistas vamos a clausurar este este encuentro con la intervención de Adrián Bonilla director ejecutivo de la fundación UELAC adelante Adrián por favor micrófono muchas gracias ahora sí no muy satisfecho muy contento por este panel y por el anterior y este seminario en general ha tenido un gran éxito por la profundidad de los debates y por la riqueza de los ejemplos exhibidos en ellos lo que nosotros estamos enfrentando probablemente es una serie de respuestas y de nuevas condiciones de vida social como consecuencia de una pandemia que ha tenido efectos de carácter global es probablemente el evento global más dramático después de la segunda guerra mundial porque no ha habido persona alguna en la sociedad global que no haya sido afectada de una u otra manera por la pandemia por sus efectos económicos por sus efectos de salud por la desarticulación del tejido social que esto ha producido y por una serie de eventos que están más allá de la voluntad de las personas individuales pero que las atraviesan estamos confrontando una recesión global que por ejemplo en América Latina y el Caribe ha puesto en evidencia la necesidad de fortalecer tanto los sistemas nacionales y gubernamentales estatales como las vulnerabilidades que se desprenden de una forma de integración a la globalización dependiente de la capacidad de exportación de materias primas que ha evidenciado lo vulnerables que son nuestras economías y el impacto que existen en las sociedades de América Latina y del Caribe un impacto que no se da solamente en la estructura comercial y de ingresos sino en la forma de la producción porque si tenemos recesión global lo que vamos a tener es una disminución de la demanda de precisamente los productos que América Latina ha exportado en términos de bienes y de servicios el turismo por ejemplo es un evento dramático en el caso de los países del Caribe y de varios de los países sudamericanos también y esto nos presenta la idea de mercados internos y ya lo vimos en la primera mesa la idea de ampliar los mercados internos dadas las dimensiones de los mismos vuelven a remitirnos a los procesos de integración ¿no? Entendiendo la integración como una serie de relaciones que fusionan las sociedades que se levanta sobre lógicas de regulación supranacional que da cuenta más que de alianzas de los mecanismos de articulación que existen en esta sociedad en estas sociedades que supone temas específicos como comercio pero que también implica la cesión de autonomía a lógicas de carácter internacional ¿no? No se trata simplemente de procesos de regionalismo se trata de procesos de articulación bajo normas comunes de prácticas que atraviesan a los estados y aquí lo que vemos para ir en términos prácticos en el caso de América Latina y del Caribe particularmente es la necesidad de volver nuevamente los ojos a los sistemas de integración que están en vigencia que funcionan y que articulan las economías en la realidad sistemas que claro no han avanzado en varias décadas pero que están funcionando como la comunidad andina como Mercosur como el SICA como Caricom o como otras opciones que se han levantado a lo largo de las últimas décadas la LAI los sistemas de inversiones iniciativas subregionales que en las características estructurales de la región dan cuenta de alternativas a la inserción en mercados globales que en estos momentos se encuentra de una u otra manera limitada porque tenemos una contracción global de la economía y un periodo recesivo que no va a ser instantáneo que no va a ser efímero que va a durar muchos años en términos de los ritmos económicos ¿no? esto nos lleva también a la lógica de pensar en cómo son las relaciones actuales en términos laborales a los mercados en una región que se caracteriza si estamos hablando de América Latina y el Caribe en una región que se caracteriza por una altísima informalidad ¿sí? antes de que comenzara la pandemia el 50 o 60% de los trabajadores de la región tenían prácticas informales luego de la pandemia probablemente estas cifras que ya se estarán trabajando probablemente vayan a subir entonces regular las sociedades tratar de neutralizar los efectos de la pandemia y de la recesión sobre las capacidades de acceso de las sociedades a los bienes públicos es uno de los retos centrales de América Latina y el Caribe en estos momentos ahora no solo de América Latina y del Caribe de todas las sociedades de todas las sociedades del mundo que incluyen por supuesto las sociedades que constituyen la Unión Europea y en esta lógica y dado que es un fenómeno global el pensar la pertinencia de la asociación estratégica entre la Unión Europea y los países de América Latina y el Caribe es como un elemento central de lo que hemos visto a lo largo de estas intervenciones hay un consenso amplio sobre la necesidad de procesar el proceso de recuperación post-COVID pero también un consenso muy amplio que implica pensar en la inclusividad de este proceso en la neutralización de los efectos de que podrían acelerar la desigualdad como consecuencia de la recesión porque ante la ausencia de recursos posibilidades de que la gente deje de tener acceso a educación a vivienda a salud a servicios básicos de infraestructura como comunicaciones por ejemplo son importantes y la idea de responder ante estos retos con cohesión social es la única manera de sustentar igualmente sociedades democráticas que tengan lógicas de participación de rendición de cuentas y transparencia y lógicas de representación de la sociedad en los procesos de toma de decisión América Latina y el Caribe a pesar de todos los prejuicios han realizado un esfuerzo enorme por controlar los efectos de la pandemia la pandemia se ha diseminado la pandemia ha afectado las economías pero no es menos cierto que las sociedades a nivel de base pero también a nivel de varios esfuerzos gubernamentales de la mayoría de los estados latinoamericanos se ha invertido lo que hay y lo que no hay en tratar de controlar la pandemia los costos han sido enormes pero no podemos nosotros dejar de reconocer al igual que en Europa que las sociedades y los estados han hecho esfuerzos extraordinarios estados que por otra parte han demostrado más que nunca su pertinencia de existir políticas públicas que han demostrado más que nunca la necesidad de ser fortalecidas porque son los estados los gobiernos en unión con las sociedades las únicas instancias posibles de procesamiento de la cantidad de retos que la pandemia ha demostrado y hay que reafirmar por supuesto la importancia del diálogo bi-regional entre Europa América Latina y el Caribe y hay que demostrar la pertinencia de ese diálogo aún cuando hay matices en términos de las prioridades y de las urgencias lo cual es absolutamente natural porque las sociedades europeas son heterogéneas y las de América Latina también y las necesidades que existen y las urgencias que existen dependen de realidades que tienen muchas coincidencias pero que también tienen estas realidades sociales sobre todo distintas formas de existir y distintas manifestaciones políticas culturales y económicas en términos de aquello que se requiere pero el diálogo sirve precisamente para mirar qué cosas pueden construir agendas propositivas porque es de interés tanto de Europa cuanto de América Latina cuanto del Caribe tratar de neutralizar los efectos de la pandemia y lograr sociedades cohesionadas que al mismo tiempo sustenten sociedades políticas de carácter democrático y en este sentido pues bueno lo que nosotros hemos mirado sobre todo en la segunda mesa es esta necesidad de ver a los estados como instrumentos útiles para las sociedades y hemos visto una serie y hemos visto y hemos oído una serie de relatos de experiencias de buenas prácticas pero también de urgencias sobre las cuales hay que compartir el seminario ha demostrado también que hay una preocupación central en el caso latinoamericano pero es una preocupación central que no solamente es latinoamericana sino de todas las sociedades del mundo y también de las sociedades europeas que es el tema del acceso que es el tema de la desigualdad que son los temas de equidad que son los temas que se encuentran tensionados como consecuencia de un evento que nadie previó sobre el cual hay que actuar sobre el cual hay que operar y en esa en esa dirección este webinario pues nos ha dado experiencias nos ha permitido mirar conceptos y nos va a permitir identificar necesidades comunes y coincidencias para avanzar en el diálogo muy regional felicito a Eurosocial a todas las personas que participaron y hago votos porque sigamos reflexionando y porque los conceptos las intervenciones vertidas en el seminario puedan ser útiles y aprovechadas por todos en el futuro muchas gracias muchísimas gracias a Abraham por este cierre fantástico y yo creo que estamos llegando ya al final de este evento bien interesante y les agradezco a todos muchísimo la participación de este evento